Hola nanitos y bienvenidos al canal. Miren que traigo ahorita puesto, son unas orejas de conejito que yo le di un toque hawaiano con la flor que ya habíamos hecho en tutoriales antes. Espero que les gusten mucho estas orejas de conejito hawaianas. Yo utilicé estas mismas orejas en el festival de la casa del huevo en el kinder de mi nanito. Y la verdad es que se ven increíbles y espero que les pueda servir ustedes para que hagan lo mismo ahora esta pascua. Así que quédense conmigo para hacer este tutorial y recuerden suscribirse al canal para hacer más grande esta comunidad. Ahora vamos a ver con qué materiales lo vamos a hacer. Hola lanitos y como les decía van a utilizar para esta manualidad este patrón que se los voy a dejar en mis redes sociales y en la descripción. Vamos a utilizar también esta flor hawaiana que ya la habíamos hecho en otro tutorial anterior. Les voy a dejar en la descripción el link del video y como video sugerido para que lo puedan hacer también. Así que solamente la vamos a utilizar aquí ya hecha. No voy a explicar cuáles son los pasos para hacerla pero lo pueden ver en el tutorial paso a paso. La otra cosa que van a utilizar es una diadema de cualquier color que ustedes encuentren. En este caso estas las venden en las mercerías para hacer diademas. Van a utilizar 35 centímetros de listón del color que ustedes prefieran para darle la terminación a la diadema. Van a utilizar también listón azul dependiendo del diámetro de la diadema será lo que van a utilizar. Que está en esta parte de aquí para que no se safe tan fácilmente o no se esté resbalando. Van a utilizar foamy texturizado que fue el que encontré ahora por si no lo quieren hacer. Con estambre también les voy a decir cómo hacerlo con estambre. Van a utilizar pegamento frío para foamy, pegamento caliente de silicón. Van a utilizar una regla y van a utilizar también este foamy diamantado que puede ser de color fucha o de color rosa. Este dependiendo de lo que ustedes quieran para ponerlo en la parte de aquí de las orejitas. Y este pues bueno obviamente les voy a explicar cómo hacerlo con este que es este pues obviamente diamantado y con estambre. Y cómo hacerlo también con el puro foamy. Ahora vamos a comenzar a hacer esta manualidad danitos. Así que quédense conmigo. Lo primero que van a hacer es recortar el patrón. Se pueden ayudar de un exacto a recortar las piezas para que les sea más sencillo. Y después ya que tengan recortadas las piezas les voy a explicar cómo las deben de retrasar. Y bueno ya se dieron cuenta que usé mi exacto y mis tijeras para recortar. Ahora ya tengo las tres piezas. Estas dos piezas son blancas y esta es la que es de foamy con diamantina rosa. Entonces vamos a reservar esta pieza que es la que vamos a hacer después. Y ahora vamos a empezar a trazar las piezas. Primero en este foamy blanco. ¿Ok? Y luego les voy a hacer una sola oreja para enseñarles cómo se hace para que te quede así como esta que tiene estambre. Que es muy fácil. ¿Ok? Pero simplemente como les decía les quería complicar un poquito menos con este foamy que ya viene texturado. Ahora van a pasar cuatro veces las orejas. En este caso pueden ser todos frentes. Porque el foamy texturado necesita obviamente tener frente y reverso. Y aparte eso mismo nos va a hacer que nuestras orejas queden rígidas y puedan estar pues como quien dice paradas en la diadema. Entonces recuerden hacerlo dos veces por oreja. Y si van a querer una oreja caída en este caso porque les dejé un aditamento para hacer una oreja caída. Pues como quiera van a tener que hacer los dos orejas para ese mismo lado. Para que nada más recorten el excedente ya una vez que tengan la pieza preparada. Aquí yo ya estoy terminando de hacer el marcado de las piezas. Y ahora voy a hacer el de la oreja caída. Que en este caso la oreja caída es muy sencilla de hacer. Simplemente tienen que hacer una por el frente. Y en este caso particular si tienen que voltear el molde para hacer el reverso. Y no les quede igual porque la textura se va a mostrar por el otro lado. Ahora con ayuda de un metro flexible vamos a medir toda la circunferencia de nuestra diadema. La cual midió 36 centímetros y voy a agregar un centímetro más. Después el ancho de la parte más ancha doble. Que en este caso van a ser 5 centímetros. Y voy a hacer una tira de 37 centímetros por 5 de ancho. Esto nos va a servir para poder forrar nuestra diadema con el foamy texturado. Aquí ya tenemos las piezas blancas. Que en este caso para un set de orejas van a ocupar estas dos. Y si quieren ustedes hacer una oreja caída como la que tiene mi diadema. Que ya les había mostrado con anterioridad. Mi diadema tiene una orejita caída. Van a ocupar este. Y este yo les voy a decir como utilizarlo. Para que les quede muy bien. Y después recortamos los excedentes y demás. Pero bueno. Vamos al siguiente. Yo tengo un poquito de foamy metálico. Que tenía de sobra. De otras manualidades que ya he hecho. Y lo que vamos a hacer es dos de estas piezas. Recuerden que esta pieza al igual que la oreja grande. No tiene frente y reverso. Entonces solamente necesitamos dos piezas de estas. Por lo mismo no quise comprar otro material sin antes reutilizar lo que ya tenía aquí en casa. Y ya tenemos todas las piezas que necesitamos recortadas en foamy. Que serían dos orejas internas. Cuatro pares de orejas para que tenga vista por ambos lados. Si van a querer la orejita caída. Dos piezas de orejita caída. Y esta quinta yo la hice para demostrarles cómo se rellena con esta hambre. Pero esto es lo único que necesitan si lo van a hacer todo con foamy. Además, perdón. Olvidaba esta parte. Esta parte es la que vamos a probar. Para ver si se puede hacer el contorno con este mismo. Para que se vea todo completo. Y bueno, ahora vamos a empezar a hacer el ensamble de las orejas. Que es muy sencillo. Ahorita yo tengo este que es el de foamy. Y estas dos orejitas son muy fáciles de empatar. Ahí está. Se pueden ayudar con un lápiz que no utilicen. O con una palita. Porque a mí siempre me ha gustado dejar el silicón bien esparcido en este tipo de manualidades. La verdad, les soy muy sincera. Porque al final del día. Esta manualidad pues se va a quedar mucho tiempo puesta en ustedes. Y se les puede empezar a deshacer. Entonces siempre procuro tener esto. Entonces va a ir foamy liso con foamy liso. Aquí con el calor que hace aquí en el cuarto. Se va saliendo un poquito este silicón. Que siempre el silicón para foamy tiende a salir con el calor. Así que no se desesperen si en su localidad está también haciendo calor como aquí. Porque se va a salir un poquito el foamy. Digo un poquito el foamy. Se va a salir un poquito el pegamento de más. Por lo mismo, como no está saliendo tan poquito como estoy acostumbrada a que salga. Pues lo estoy esparciendo para que quede bien. Recuerden empatar oreja punta con punta. Y de ahí empiecen a bajar. Porque este pegamento de foamy generalmente es muy rápido para pegar. Y ahorita que ya esté bien secas las piezas, las empatamos. Recuerden que esta parte si no queda empatada no hay problema. Lo único que importa que empate mejor es la parte de arriba. Que es la que sí se nota. En este caso pues hay aquí algunas partecitas muy pocas. También en esta. Donde hay más desempate es en la parte de abajo. Pero no se va a notar. Ahora lo mismo vamos a hacer con este que es la parte de arriba. Voy a hacer otra vez la orejita doblada. Porque quiero ver que vean cómo se hace para hacer orejita doblada. Si no son dobladas ya está prácticamente lista la oreja así. No tienen que hacerle muchos ajustes. Ahora bien vamos a buscar empatar lo mejor que se pueda estas dos piezas. Y otra vez si les sobra, si les falta, no se preocupen. Las vamos a ir modelando conforme a necesidad. Que estas orejas van aquí. Pero la forma de pegarse estas orejas es muy particular. Porque aquí hay que hacer un corte hasta llegar aquí en medio. Igual acá. Hacer un corte hasta llegar en medio. Y ahora. Pues si se dan cuenta. Esto se pega así. Ok. Una va aquí. Y la otra va acá. Ok. De manera, aunque estén un poquito encontradas. Esta pega así. Ok. Y ya queda levantada tu oreja. Ahorita yo considero que ya está un poquito más aceptable recortar. Voy a recortar todos los pedazos que me estorben. O que no estén 100% pegados a esta. Aquí se dan cuenta. Se ve como una pequeña orillita. Lo van a dar una pequeña. Un pequeño refil. Para que les quede igual. Que este se ve mejor de afuera. Entonces quiero dejar este afuera. Y lo voy a recortar. A dar forma. Con el que tengo arriba. Quiere decir que este va a ser el frente. Y la parte de atrás el reverso. O sea. Lo que estoy recortando. Muy bien. Ahora tengo esta oreja. Y decido cuál de las dos voy a querer que se quede como oreja hacia arriba. Yo creo que es la que me gusta. Y aquí lo que voy a hacer es que esto. Yo lo hice. Dándole un ángulo. ¿Qué quiere decir? Aquí si se dan cuenta. Ya se puede pegar. Y esto va a quedar. Salido. Yo les recomiendo. Que lo peguen con silicón caliente. Y dirán. Pero por qué. Si es foamy. Y silicón caliente. No. Es el diablo. No. En este caso. No es el diablo. Porque. Este. Si necesitan. Algo que pegue casi al instante. Y que pegue súper bien. Digo. El otro también pega súper bien. Pero tarda mucho en secar. Y yo la verdad. Es que la otra manualidad. La hice prácticamente con silicón caliente. Porque no tenía silicón frío en ese momento. Hay una forma de que lo pueden marcar fácilmente. O sea. Ustedes trazan aquí con la aguja. Arribita. Y listo. Y eso. Esa marca es la que van a recortar. Ajá. Ya una vez que recortaron la marca. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a introducir este un poquitín. Si se dan cuenta. Pero ya está medio fresco. Aquí. Y listo. Con lo poquito. Entonces. Ahora sí. Ya le pueden poner un poquito de pegamento acá. Para que cierre. Y con ese mismo pegamento que ya tienen. Van a poner pegamento acá también. Que les quede derechito. Y listo. Ya tenemos la primera parte. Ahora. Con la ayuda del exacto. Y bastante cuidado. Porque también lo pueden hacer con unas tijeras. Si así lo desean. Nanitos. Recuerden recortar lo más cerca al contorno de la figura de la oreja caída. Hay que colocar esta otra. Y va así. Simplemente también en la base y hacia arriba. Y ya acabamos de hacer esta parte de las orejas. Vamos a poner esta acá. Y listo. Si se dan cuenta. Estoy poniendo. Aquí el silicón caliente. Ahora sí. Alineo en la base. En medio. Y coloco. Una vez colocada. Presionamos hacia abajo. Y listo. Ya tenemos aquí nuestras dos orejas. Ahora sí. Ya que están así nuestras dos orejas. Ahora con la ayuda de su cinta de medir flexible. Van a medir todo el diámetro de la diadema. Y la mitad van a ser 17.5. Porque mide 35. Y es un poquito más. Pero en 17.5 está muy bien. Ahora van a medir 3 centímetros. Y prueban a ver si la oreja no queda muy junta. En este caso yo las sentí muy juntas. Y le di un centímetro adicional para pegarlas. Debido a que cuando abran su diadema. Se van a juntar las orejas un poco más. Para pegar la oreja. La van a introducir en la marca. Le van a poner pegamento. Y la parte que está hacia abajo. La van a pegar hacia ustedes. De manera que quede como un rectángulo hacia afuera. Y la parte que va arriba. La van a pegar hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Van a poner pegamento. Con mucho cuidado. Y la van a pegar. De manera que queda el rectángulo. Viendo hacia adelante. Van a pegar esta oreja de la misma manera. Pero para que las orejas les queden bien puestas. El tip que les voy a dar, ranitos. Es que el rectángulo que va a quedar arriba. Tiene que ser el del contorno de la oreja hacia afuera. Para que les queden las dos encontradas. Y no vaya a aparecer una de un lado y la otra del mismo. O viceversa. Ahora vamos a ponerle a la diadema el foamy. La vamos a forrar. Para esto vamos a ocupar que el material esté centrado en la diadema. Y que tenga la misma cantidad de sobrante de ambos lados. Una vez que ya lo tienen así. Le van a poner un poco de silicón caliente. Y lo van a apretar lo suficiente el material. Para dar la vuelta y hacer lo mismo del otro lado. Una vez que ya hicieron eso. Van a recortar por alrededor de las orejas el material de la diadema. Y van a recortar ese triángulo excedente. Para que la oreja pueda salir. Una vez que ya hicieron eso. Van a poner con silicón caliente. Todas las orillas del material pegadas a la diadema. Es decir que todo el material quede sujeto a la diadema con silicón caliente. Esto es un poco difícil. Si no son muy resistentes sus dedos al calor. Yo les sugiero que si no es así. Tienen guantes para construcción. Para que puedan resistir el calor del silicón. Porque se va a estar saliendo conforme ustedes aprieten el material hacia el centro. Y recuerden que eso se va a hacer de ambos lados. Por todo alrededor de la diadema. Una vez que ya terminaron de sellar los lados. Van a recortar el material que queda excedente en las orillas de su diadema. Y eso sería todo para que su diadema quedara forrada de foamy texturizado. Ahora para que sus orejas queden verticales en la diadema. Van a poner un poco de silicón. Y van a tratar de sostenerlo ustedes. Por eso les digo que busquen guantes de construcción. Para que soporten el calor. Y hasta que quede totalmente seco. Si ustedes separan sus dedos y ven que se separa un poco el material. Sigan sosteniendo hasta que quede seco por completo. Esto lo van a hacer en ambas orejas. Para que queden exactamente verticales. Y hemos terminado de hacer las orejas. Si se dan cuenta cuando se abre la diadema. Pues se juntan las orejas. Y así es como ustedes tienen que calcular que tan separadas las quieren. Ahora vamos a posicionar la flor donde la queremos. Ya que le pusimos un puntito de silicón. Es aproximadamente a un dedo o un centímetro y medio de la base de la oreja. Es decir pegada sobre la oreja. Y una vez que ya secó. Van a poner dos puntos de silicón en los pétalos que tocan la diadema. Para reforzarla. Y ha quedado listo. Ahora para este que es con estambre. Van a recortar una pieza de cada uno. Porque se pone el estambre por ambos lados. Para que este sea a la vista. ¿Cómo se pega el estambre? Muy bien. Van a poner un pequeño punto de silicón. Y con ayuda de un lápiz o algún material que ustedes tengan. Que puedan. Ustedes dar pequeños golpecitos. Y que no les importe que vayan a echarse a perder. Porque eso se va a echar a perder. Van a seguir el contorno. No de la forma. Ya se dieron cuenta. Y yo voy dando pequeños golpecitos. Para que no se vaya a quedar pegado. Y van a seguir todo el contorno. Hasta llegar al otro lado de la oreja. Una vez que ya están ahí. Van a dar vuelta. Del mismo lado. ¿Ok? Si se dan cuenta. Y les estoy diciendo que es un solo foamy. Para que no tengan problemas. Y no se vayan a equivocar. Muy bien. Ahora sí. Como les decía. Van a dar vuelta. Y al dar vuelta. Lo van a hacer por el mismo lado. Y van a seguir otra vez el contorno. Hasta llegar al otro lado. Y nuevamente van a llegar al otro lado. Y van a volver a dar la vuelta. Por el mismo lado en el que llegaron. Y van a seguir llenando la oreja. Conforme vayan rellenando. Se va a ir haciendo más pequeño. El orificio de en medio de la oreja. Y ya no van a llegar hasta la parte de abajo. Porque se va a ir cerrando hacia en medio. Así que eso va a ser totalmente normal. Y van a seguir con las vueltas. Hasta llegar al centro de la oreja. Antes de llegar al final. Van a recortar ese hilo. Y van a poner silicón. Y van a pegar ese pedazo. Que queda de hilo al final. Y lo van a pegar con mucho cuidado. De no quemarse. Y recortan el sobrante. Y listo. Una vez de que terminaron de rellenar todas sus piezas. Van a volver a pegar su oreja. Como le hicimos con la versión anterior. Y van a poner un poquito de silicón en la orilla. Y van a empezar a dar vueltas alrededor de la diadema. Con el estambre. De su elección. Ahí les dejé el que yo utilicé. Y van a dar vueltas. Hasta llegar a la primera oreja. Una vez que ya llegaron a la primera oreja. Como yo lo hice aquí. Vamos a parar. Y aquí es donde vamos a dar las vueltas en X. Es decir, en diagonal. Las vueltas son en X para tapar la diadema de donde está la oreja. Entonces, eso ayuda a que no se note. Y aquí nada más voy a dejar hasta este punto para darles el ejemplo. Pero tienen que rellenar hasta terminar. Ahora, después de hacer eso. Vamos a poner como si ya hubiéramos rellenado toda la diadema. El listón que va en la parte de adentro. Lo vamos a ir pegando poco a poco de la base de la diadema hacia el otro lado de la diadema. Y eso es muy fácil de hacer con el silicón caliente. Solo tengan cuidado. Una vez que ya terminaron de hacer todo alrededor de la diadema. Van a recortar el listón. En este caso solo estoy dando el ejemplo de cómo lo estoy haciendo. Y ahora, para terminar, vamos a usar uno de los listones de centímetro y medio para poder terminar la diadema de abajo. Y que no nos vaya a molestar el material al final. Vamos a dar un par de vueltas hasta que quede muy tenso el listón. Y así es como vamos a hacer este pedacito. Y le vamos a poner al final una gotita de silicón. Y hemos terminado de hacer esta versión de diadema. Y bueno, ranitos, ya terminamos estas dos orejas de Pascua. Espero que les hayan gustado tanto como a mí. Las dos se ven distintas. Y estas florecitas que ven aquí las hicimos en un tutorial anterior de flores hawaianas que se llaman Plumería. Así que les voy a dejar en la descripción el link para que las puedan hacer. Por eso no hablé absolutamente mucho de ellas. Y si se dan cuenta son dos distintas. Estas dos tipos de flores que son iguales pero con diferentes técnicas de pintura las hice en el tutorial. Así que de ahí las van a poder hacer. Y la otra es que pues cualquiera de las dos que escojan son fáciles de hacer. Esta requiere más trabajo obviamente porque tienes que rellenar todo el patrón de estambre, perdón. El foamy. Y estas son mucho más rápidas de hacer porque este es foamy texturizado que parece como si fuera pues alguna textura como de pielecita de conejo también. Bien, entonces espero que puedan hacer alguna de estas para esta Pascua y en la casa de los huevos. O si las quieren usar para Halloween o para alguna festividad o para el día de la primavera. Para lo que ustedes quieran anitos. Así que recuerden suscribirse al canal para hacer más grande la comunidad. Nos vemos muy pronto. Los quiero mucho anitos. Hasta el próximo martes con algún otro tutorial. Que se diviertan mucho esta semana de vacaciones. Nos vemos luego.